hola amigos cómo están veamos cómo yo hago esta gallina en caldo comenzamos y lo primero que vamos a hacer es poner agua suficiente en esta olla yo la puse a la mitad ponemos una cebolla tres ajos y vamos a poner el pollo bien lavadito y tapamos después de un ratito ponemos sazonador total al gusto tapamos otra vez en lo que la gallina se nos cose vamos a picar la verdura yo le voy a poner una zanahoria de esta esta zanahoria está muy grande pero si sus zanahorias donde las pequeñas pongan dos vamos a picarla de esta forma ahora vamos a pelar dos papas y obviamente también las vamos a aplicar y yo ya tengo peladas mis dos papas por acá vamos a picarla de esta manera pero ustedes pueden picar su verdura como ustedes lo prefieran vamos a pelar un whisky yo no pelo la verdura tampoco la papa no la pelo pero en esta ocasión si la pele la yuca si la voy a pelar porque es así siempre se pela porque la cáscara es bien fuerte ahora vamos a pelar dos yucas las vamos a partir en trocitos y le vamos a retirar la cáscara es bien fácil de pelar la yuca ustedes la pueden pelar así con el cuchillo aunque así es peligroso pero también hay otra forma de pelarla que esta forma así no es peligroso si ustedes prefieren pelarla así está bien y es bien fácil también vamos a darle vuelta al pollo para que se cosa del otro lado ya que está cocido lo vamos a retirar para ponerle la verdura y yo lo que hago es que lo sazono y lo meto al horno para que quede más rico aquí ya estoy poniendo la verdura dijo que estoy haciendo caldo de res pero con pollo le voy a poner tres cucharaditas de consome de pollo este consome tiene tomate por eso es que yo no le puse tomate al caldo pero si ustedes no tienen le pueden poner si quieren le ponemos sal al gusto vamos a revolver para incorporar todos los sabores aquí lo que voy a hacer es una mezcla de sal sazonador total aceite de oliva y sazon goya con achote esto va a ser para barnizar el pollo con esta mezcla el pollo queda muy doradito ya verán cómo va a quedar el pollo no necesita mucho colorante ni necesita muchos sazonadores con el aceite que usted le ponga es suficiente para que el pollo le agarre un color bien bonito uniforme y muy doradito ya van a ver cómo va a quedar vamos a meterlo al horno a 300 grados y lo vamos a estar chequeando constantemente para que no se nos vaya a quemar miren el caldo que rico está quedando este caldo ya está aquí nomás le vamos a pagar el cilantro porque el cilantro solo se pone y se apaga la estufa porque si no se nos recosa el cilantro y se le va el sabor miren qué hermoso color le quedó al pollo esto lo hizo el aceite de oliva ok entonces no le echen mucho colorante bueno así nos ha quedado este pollo de rico sabroso y delicioso nos vemos en un próximo vídeo chao chao bye bye hasta la próxima chao